hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esto es buscando pesca pariente mi nombre es carlos y esta vez estoy con mi hermano coincidimos con los días libres y acordamos para venir a pescar más o menos cerca estamos por la refinería por río grande a ver si les gusta el vídeo compartan denle like y suscríbanse espero les guste vamos al vídeo ya estamos en camino estamos yendo a río grande a la refinería vamos a intentar sacar este unos bagrecitos aunque sea esos chupas sirven para hacer un caldo lo logré convencer a mi hermano de que me acompañe pero mi hermano no sabe pescar pero bueno yo le voy a estar enseñando cómo se pesca yo me voy a meter al agua voy a hacer bulla y ya cuando salte en boca con el anzuelo los enganchás así va a ser la pesca y también otras técnicas que te voy a enseñar y bueno perito esperamos pasarla bonito y traerse y traerse y pasarla bien a poder echar el tiempo que tenemos a ver que vamos a estar usando carnada de pechuga de pollo de las presas de de loki que me mele otra vez de la heladera no que él come puro chicken abandingo el camino para allá no lo único que a lo último llegando a la planta termine el pavimento creo que hay que entrar un poquito por por tierra pero no no está feo ya llegamos a la refinería no sigues recto yo me bajo y les toco las rejas me tienen que abrir a mí no es mentira el perrito es para la izquierda la otra vez vinimos para acá para las brechas con papá pero no llegamos aquí hasta el río lo traes al viejingo le gusta y estaba contento solo que no pudimos llegar aquí hasta el río solamente a la brecha fuimos sacamos unos pacusitos y mira ese de dónde vendrá el pobre caminando no mira con su bolito está bien acompañado con su querido mira con su bolito oye y nosotros no vamos a bolear pero quiero otro bolo bueno hasta aquí nomas llegamos de que hay que entrar caminando un kilómetro por lo menos hay una sombrita acomodate más o menos hallá andate y luego a la izquierda vamos a entrar por lo menos un kilómetro a pie aquí está la sombrita, belleza aquí está la calibre y aquí tengo la carnada las pechuguitas de pollo, linterna y pantalón, de una vez va a ser a cambiarse y entrar esta es la parte que casi no me gusta mucho la caminada pero es parte de la pesca también hay que meterle nomás fuera lindo que entrar a la movilidad hasta el río no conozco yo dice que hay un lugar donde se puede entrar y ya llegamos señores ya estamos aquí en el río es nomás ahorita buscarse más o menos en un remanso o una sombrita ya veremos porque los chupingas salen en la orilla y hay harto barricingos de eso aquí es acomodarse nomás y ya ver dónde vamos a lanzar los anzuelitos anzuelos chicones nomás vamos a tirar anzuelos chicos ya me atarecita yo le meto con un anzuelo grande qué belleza el lugar pero macho el sol hace tiempo no había un penny un penny un lagartito la hueca un periódico ahí va el penny ahí está me acuerdo haber probado en empanada las colas del penny a ver comente quién más comió penny y de una vez nomás le vamos a poner el carnaval aquí le vamos a estar poniendo la la carnavita de su anzuelo a mi hermano porque todavía no está muy familiarizado principiante pero aquí va a prender el perrito malvado que va a ser tuyo el perrito suerte de principiante chiquitingo pero pero ya pues no chupinga lo vas a devolver está muy chico está muy chico si no si sí si en el perrito rico 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 ¿dónde se va a enganchar ese maldito su lindo es la carnada y ya después le pones ya Está picoteando, picoteando Son po' chiquitinos, puro picote Pero le vamos a hacer la jugada Solo chiquitito le puse Se encarnada Alguien encarnamos y otra vez lanzamos Así que cuando hay otro chiquitino Lo picotea, picotea y mordisquean Y se lo sacan de él Peor que es pechuguita de pollo Facilino se sale No me dio tiempo para buscar bien Tripas de pollo Esa es su comida preferida Todo lo que está agediendo Y aquí Quitándome el capote ya Saqué igual yo mi madrecingo Chiquitingo pues Pero ya distrae Con esto ya feliz Más feliz estoy yo Estando aquí con mi hermano Y compartiendo con él La pesca Que belleza Y ahora tengo otro más Ajá Miren 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 vamos a sacar como un pincel aquí voy a estar picando por los chiquitinos y otro más chiquitinos nos cambiamos de lugar porque la verdad puro chiquitito, para que que distrae bonito pero ensayamos pues igual en otro lugar puede ser que salga uno más medianito de repente por la ubicación allá está mi hermano, allá está un poquito más más hichilla con la caña a fin aprendió y como dijo el conocido youtuber Luisito Comunica aquí en Santa Cruz Bolivia usamos mucho el hingo y el ango puede ser chiquitino o decimos grandango también sacate uno chiquitito igual vamos a mostrarlo mostrarlo la cosa ha agarrado de la calina que sea eso lo liberó chiquitino está saliendo y nos vamos para allá al lado del del tubo ese del tubo amarillo allá aquí hay otro lagartito un penny venite a hacer empanada aquí aquí estamos en el gaseoducto y vamos a cruzarnos por ahí mismo hasta allá hasta la punta con cuidado por suerte peso 70 kilos ya quisiera otra vez pesar eso estoy en los 100 creo quisiera traerlo a Loki pues aquí que me persiga y que se caiga y yo heroicamente salte quiero dejar su madre venir a Loki Loki por si acaso es el perrito de mi mujer es un cocker no wey no wey funciona y lo tumba buscando más grande más chiquitingo más bien sacamos chiquitingo sacalo pues no ya alguien le voy a sacar para devolver un poquito qué belleza y qué tranquilidad aquí con mi hermano estamos pasando bonito la verdad que sí es blanquillo o bagre es bagre ah blanquillito mira cría el número 200 el número 200 mira la calle está chiquitingo estamos ahí trayendo perrito malvado ahí se va bonzoñoso es algo que venga como a unos 100 metros había un tejón solitario grandote estaba pero yo no estaba para correr y grabarlo la verdad bonito sí eso se impresionó mi hermano no es mucho del monte pues lupa este y nos cambiamos una vez más de lugar yo le voy a poner el anzuelo más grande a mi caña y mi hermano va a seguir sacando la mala chupita cosa que se distraiga a ver vamos a ensayar aquí un rato más tal vez hasta de noche aquí nos quedemos está bonito este lugar está más hondo aquí vamos a estar ensayando y anda ya está más canchero ya con la caña aprendió nomás pero ojalá nos permita Dios mediante compartir otro día más de pesca con él yo creo que está el 500 de vuelta al agua de vuelta al agua está chiquitito y por qué no lo querías sacar ¿ya te lastimaste lo ves con las espiningas? ah y se hizo de noche señores creo que un latino más y ya nos vamos a estar yendo ya está fatigado el adulado no es mucho pues el monte casi mi hermano pero la pasó bonito bueno ya estamos listos señores ya nos estamos yendo vamos a tener que salir con las cosas otra vez casi un kilómetro la caminada de aquí hasta donde está la movilidad eso es lo lo malo digamos que no pudimos entrar hasta el río o yo no conozco la verdad donde hay una entrada pero me han contado si que hay la verdad Antonio un zorringo amigos esto fue todo por esta aventura si les gustó ya saben vayan a los comentarios escriban algo denle like compartan suscríbanse me voy despidiendo chau chau miren otro Antonio por ahí a Cajeringa chau 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 chau